Me dice la periodista, aquí lo tenéis difícil, ¿no? Digo, sí, claro. Me dice, ¿por qué? Y hombre, porque son muchos años de nacionalismo. Lo tenemos difícil en Galicia, lo tenemos difícil en Cataluña, lo tenemos difícil en el País Vasco, lo tenemos difícil hasta en Valencia y en Baleares. Y en Navarra. Porque el nacionalismo lleva acampando décadas sin que nadie les haga frente, porque hacerles frente es difícil y por eso no lo hacen los demás, pero por eso sí lo hace Vox, porque es difícil y porque es lo correcto. Y para eso hemos venido. Lo fácil es lo que decía Feijóo. No, no, en Galicia no triunfa el nacionalismo. Claro, porque nacionalista eres tú. Claro, lo has cooptado. Eso es lo fácil. Ponerte al frente de la manifestación donde ya están todos. Eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Tiene consecuencias, ¿eh? Y las vamos a ver. Porque tanto ponerse donde el nacionalismo, tanto legitimarlo, al final la gente lo da por bueno y va a acabar votando al original en lugar de la copia. Y no os quepa duda de que al final el nacionalismo acabará rigiendo en Galicia. No os guste o no. No se puede correlacionar la inmigración ilegal con la delincuencia. No, si ya lo hacen ellos. No hay más que ver los mapas donde se concentra la inmigración ilegal, que por definición, si viene sin papeles, no puede trabajar. Y si no puede trabajar, ¿qué van a hacer? Con, digo, la correlación de los sitios donde se concentra inmigración ilegal con problemas de convivencia muy graves. Muchas veces hablamos de delitos, otras veces hablamos de cosas menos graves. ¿Os han preguntado a vosotros si estáis dispuestos a que perdáis vuestro modo de vida, la seguridad en las calles, la tranquilidad de vuestros hijos jugando en un parque o de vuestras hijas saliendo, aunque no sean solas ni borrachas por la calle? ¿Os han preguntado si estáis dispuestos a ceder en seguridad para abrir las puertas para que venga el que quiera? ¿Alguien os ha preguntado eso? ¿Ha habido algún referéndum sobre este tema? ¿Por qué los políticos de todos los partidos, menos Vox, imponen una ideología, una serie de medidas que nunca van en sus programas electorales pero que siempre ponen en práctica? ¿Por qué? ¿Eso de dónde ha salido? Por eso hablamos de España decide, porque queremos decidir si esas políticas que aplican los demás están en consonancia o no con lo que estamos pidiendo nosotros. ¿Y sabéis por qué nunca van a preguntar? Porque saben la respuesta. Lo están haciendo a pesar de vosotros y por eso os están riendo de vosotros. La Agenda 2030, que es de las cosas más dañinas para un país como España y que nadie, nadie ha votado. Cuando hablamos de España decide, con esta cartel aquí, ¿A vosotros os ha preguntado alguien? ¿Alguien os ha preguntado hasta ahora habéis votado en algún sitio acabar con la industria? ¿Alguien os ha preguntado si estáis dispuestos o no a disparar el coste de energía para que empresas electrointensivas como Alcoa acaben cerrando? ¿Alguien os ha preguntado si queréis acabar con la producción de coches diésel en el país que es el número uno de Europa en la producción de coches de diésel? ¿Alguien os ha preguntado si queréis acabar con el automóvil en una región como Galicia que tiene una fábrica de automóvil? ¿Alguien os ha preguntado si estáis dispuestos a que os prohíban viajar en avión porque lo dice una niña sueca? Y lo dice en un foro en Suiza donde todos llegan con su avión privado. Que esto es lo que estamos hablando, ¿eh? Que es que parece un chiste. Podríamos hacer un monólogo. Yo cuando deje esto voy al Club de la Comedia simplemente a contar lo que he vivido en estos cuatro años. Me forro con el Club de la Comedia. Contando la verdad. Nada más que la verdad. Una niña de 15 años en un foro de multimillonarios que llegan en avión privado os dicen a vosotros que no tendrás nada y serás feliz. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.